en el programa en contexto y bueno, se une a la conversación el doctor Gerardo Maupome, como le explicábamos al principio de este programa, vamos a hablar sobre un proyecto, el proyecto Vida Nueva, ya ha estado anteriormente aquí con nosotros en el estudio y es Vida Sana no Vida Nueva, estoy confundiendo los programas, pero vamos a hablar con el doctor acerca de esto, ya había estado él anteriormente aquí hablando precisamente sobre la salud oral y el tema muy interesante es obviamente la participación de muchos de ustedes que nos ven, que están participando en este proyecto de Vida Sana, doctor Gerardo Maupome, bienvenido, ¿cómo está? Pues como siempre, muchísimas gracias, es extremadamente agradable estar aquí, pero además de todo, le agradezco con toda la sinceridad que nos den el espacio para venir a tratar de meter más visibilidad de cómo el estudio está avanzando, gracias. No, no, al contrario, el doctor Gerardo Maupome es decano asociado de investigación de la Escuela de Salud Pública Richard M. Fairbanks de la Universidad de Indiana y él está precisamente encargado de este proyecto, proyecto Vida Sana. Para quienes no han escuchado hablar de esto, platícanos de qué se trata esto y denos una actualización de cómo va el programa. Claro que sí. El estudio Vida Sana es un proyecto de cinco años, cinco o seis años de longitud en el que estamos buscando personas que tengan seis meses o menos de haber llegado de Honduras, El Salvador, Guatemala o México. Cuando estas personas tienen seis meses o menos de haber llegado, los invitamos a colaborar y al entrar al estudio lo que estamos haciendo es darles un seguimiento longitudinal. Es decir, comenzamos al momento en que apenas se están aclimatando a vivir en Indiana, les hacemos una entrevista y regemos datos a ver qué tipo de soluciones presentan cuando tienen algún problema de la boca, algún problema de salud en general, todo este tipo de cosas. Pero la idea es que no solamente queremos hacer un seguimiento una sola vez, queremos hacerlo a los seis, doce, veinticuatro meses. La idea con esto es que nos permite saber de qué manera evolucionan las soluciones, mejoran las ideas o a veces pues empeoren incluso porque sabemos que no todo el mundo va a mejorar simplemente por el hecho de estar aquí. Vemos por ejemplo un caso muy específico, es el cambio en la dieta del latino tiende a hacerlo ganar peso. Es una cosa que es muy común en los Estados Unidos porque ya de por sí nosotros llegamos con la idea del, pues nos gusta mucho el dulce, nos gusta la comida muy rica y de repente. La soda, la coca. Y nos encontramos con que además con lo que ya traemos hay mayor disponibilidad de cierto tipo de cosas. Entonces para poder tener una visión adecuada de cómo estas cosas afectan al latino, lo que estamos haciendo es darle un seguimiento de dos años a cada uno. Obviamente no todo el mundo entra al estudio al mismo tiempo, entonces lo que tenemos que hacer es conforme lo vamos admitiendo, los vamos dando seguimiento y algunos ahorita por ejemplo los que entraron al principio ya tienen un año, entonces les estamos haciendo la segunda entrevista porque es como dije al momento de entrar, seis meses después, doce meses después y veinticuatro meses después. Cada vez que los entrevistamos les pagamos con una tarjeta de regalo de Walmart cincuenta dólares. La información es completamente confidencial y quienes participen pueden regresarse a contestar una pregunta si consideran que es un poco embarazoso, si como que les da pena, no hay problema, lo que quieran contestar está bien. Pero esta entrevista que dura como hora y media tiene la idea de que recogemos información cuando las personas acaban de llegar y por qué cuando acaban de llegar es importante. Pero antes de que nos diga eso de por qué es importante cuando acaban de llegar, pero quiero nada más especificar que esto tiene que ver con la salud oral. Primordialmente. Primordialmente, para que entendamos que no es para otra cosa, a día de diabetes o de otros asuntos, sino de la salud bucal. Sí. Aunque recogemos también información de cosas que tienen que ver con depresión, discriminación, ansiedad, cosas que también afectan a la boca, como por ejemplo lo que es fumar o tomar alcohol, también recogemos algo de información de eso. Ok. Pero es sobre todo para cuestiones de salud de la boca, sobre todo. Ok. Ahora sí, lo dejo terminar. ¿Por qué de recién que han llegado? Bueno, como usted sabe, y esto ya lo hemos comentado en otras entrevistas a las que amablemente me ha invitado, lo que sucede con los seres humanos es que estamos siempre organizados en clanes, en tribus, por decirlo así. Entonces, cuando usted se casa, pues adquiere a sus parientes políticos. Lo que era antes de su tribu, el grupo de personas con las que se juntaba para ir a hacer ejercicio, ir a jugar fútbol o alguna cosa por el estilo, de repente incorpora a otro grupo de personas. Y vamos a suponer que eso les gusta más el baile o les gusta más la tomada o la fumada o cosas por el estilo. Entonces, cuando adquirimos grupos sociales, es que vemos que nuestras normas para hacer frente a cosas de salud cambian. Un ejemplo de esto sería que si usted acaba de llegar de Guatemala, El Salvador, Honduras o México, tiene que volver a crear muchos de esos clanes porque mucha gente se quedó allá. Usted tiene parientes, habla con ellos, les manda dinero, les habla por teléfono, todo ese tipo de cosas. Pero las cosas del día es que necesito alguien que me cuide al niño mientras voy al mercado o entrar a trabajar a esta fábrica y encontré a dos personas con las que me estoy llevando muy bien. Es decir, todas estas tribus que tuvieron que dejarse atrás cuando estaba en Guatemala, por ejemplo, llegan acá y todos nosotros tenemos que comenzar a recrear, volvemos a crear estas redes sociales. Y eso es lo que VidaSana quiere investigar. Cómo esas nuevas redes sociales ayudan o dañan las cosas que tienen que ver con salud de la boca. Es decir, personas que, como usted decía, se reúnen o que son amigos, que se empujan mutuamente a ir al gimnasio, por ejemplo, a comer diferentes cosas. Entonces, todo esto va afectando a la salud oral. ¿Quiénes son los que están participando? Porque inicialmente solamente eran mexicanos. Así es. Nada más que le pedimos permiso a los institutos nacionales de salud, que son los que nos están financiando el estudio, para que metiéramos también a personas de Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, ahorita ya tenemos como más de 150, llevamos casi para 200 participantes en el estudio, a los que estamos dándole seguimiento, como le dije, a lo largo de dos años a cada uno. Todavía nos faltan bastantes, pero vamos bastante bien. La cosa más interesante, desde luego, sería que por este medio le pidieramos a las personas que ven su programa que, por favor, consideren contactarnos, buscándonos para que, si saben de alguien que tiene seis meses o menos de haber llegado acá, nos contacten, vemos si pueden entrar, los metemos al estudio y nosotros les enviamos a una persona que los entrevista en su casa, en el templo o vienen con nosotros a la universidad, lo que sea necesario. Hay una página de website, obviamente, para que ustedes vayan y ahí está en sus pantallas. Ahí van a encontrar toda la información, incluyendo este manual que les vamos a hablar en el siguiente segmento, pero también los mensajes de texto, que pueden ustedes mandar un mensaje de texto a ese número con la palabra vida. Esto es para que les regresen a ustedes información sobre este programa y si quieren participar, obviamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, y vamos a seguir hablando con usted acerca de cómo la gente puede participar, que todavía se puede, ¿no? Sí, claro que sí. Muy bien, así es que no se vaya. Regresamos después de esta pausa con el doctor Gerardo Maupome. Gracias.